Un pit, un mini marrano. Un mini marrano, de raza islamita. Pero está embarazado, ¿cierto? No. No. Está llena porque puedes ayunar. ¿Pero tiene calor o está en calor? Está en calor. Ah, está en calor. ¿Y el marrano porque la va a preñar qué? Pues tengo que conseguir eso, pero no es que me va a pesar porque a ella le gusta mucho brincar a las camas. Sí, que viene embarazada como aquí a las camas. Un mini pit, un marrano mini pit. Este es, recorriendo si lo encuentro ahí, con el marrano lúa. ¿Pero cómo come? ¿Cuánto tiempo tiene? Esa tiene nueve meses. Ya no crece más, ¿cierto? ¿Y ellos no originarios, ¿es de Corea? ¿O de qué parte? Son traídos de allá, pero ya son con razas. Esta, por ejemplo, es vietnamita con raza mexicana. Esta viene de Corea con mexicano. Y esta es traída por allá. No vas a comer, lúa, no vas a comer ese trapo, lúa. Pastico nomás. No, 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 no es un perro, es un marranito. Piedra y marrano. ¿Te creías que era un perro? Ja, 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 ja. Es que es llamativo. Ya está en celo, ¿cierto? Sí, se le pone grande a esas cosas. Sí, la bulbita. Se pone grande a las cositas, vaya. Bueno. Lúa. Tenemos a Lúa aquí. Belleza de Arimara, aquí en el parque de Venezuela. Este es Silo de Siri TV, recorriendo Silo de Doña Rubio Fanny Valencia. Miren, 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 como saca las arrancas de pasto, lúa. Miren, 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 miren.